Hola, mi nombre es David Reiner Eslara, profesional de ciberseguridad con más de 13 años de experiencia y en este vídeo vamos a ver qué es el malware. Se llama malware de malicioso software o programa malicioso, maligno, badware, código maligno, software maligno, etcétera, a cualquier tipo de software que realiza acciones dañinas en un sistema informática de forma intencionada, al revés que el software defectuoso y sin el conocimiento del usuario. Durante la década de 80 y 90, este malware era creado como una forma de vandalismo o una travesura. Sin embargo, hoy en día los criminales y también los actores gubernamentales o terroristas se han dado cuenta que con esto se puede ganar mucho dinero o llegar a hacer acciones con un gran impacto. Por ello, hoy en día las amenazas persistentes son campañas fuertemente orquestadas, realizadas por grupos asociados a estados, instancias de poder, etcétera. ¿Cuáles son las motivaciones para la creación de malware? Por ejemplo, experimentar al aprender. Uno de los primeros, o de hecho el primer gusano que hubo en la historia, el gusano Morris, fue creado por un estudiante aprendiendo y este se le fue de las manos. Ese virus se copiaba y luego lo que hacía era distribuirse en otras máquinas que estuviesen en la misma red. El resultado fue que se cargó la red de una universidad al completo. También están buscando producir daños en el sistema informático, ya sea a nivel de hardware, por ejemplo, Stuxnet, un virus que se lanzó para atacar las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Irán, o bien en el software, por ejemplo, cambiando la página inicial de un servidor web o en datos, por ejemplo, destruyendo datos. También provocar una degradación en el funcionamiento del sistema o denegación del servicio, es decir, consumir recursos suficientes para que el sistema acabe degradándose fuertemente o incluso cayendo. Y pues sobre todo también para sacar beneficio económico, que es lo que buscan hoy en día los cibercriminales. Por ejemplo, robando información para luego usarla directamente en fraudes o revenderla a terceros, en spyware. Chantajeando al propietario del sistema informático, presentando publicidad, tomando control de computadoras para su explotación en el mercado negro, es decir, son sistemas zombies utilizados luego para enviar de forma masiva correo basura, alojar datos ilegales como pornografía infantil, distribuir malware, etc. Y el malware se clasifica en distintos tipos de categorías, teniendo en cuenta siempre que un virus puede entrar en diferentes categorías. Tenemos el virus general, secuencia de código malicioso alojado en un fichero ejecutable, en el huésped de que se ejecuta al abrir ese fichero ejecutable. Tenemos el gusano, malware capaz de ejecutarse por sí mismo y que se propaga por la red explotando vulnerabilidades para infectar otros equipos. Troyano, programa que bajo apariencia inofensiva y útil tiene otra funcionalidad oculta maliciosa. Típicamente suele permitir el control de forma remota del equipo, administración remota o la instalación de puertas traseras para conexiones no autorizadas al equipo. Tenemos una bomba lógica, son programas que se activan cuando llega a una condición determinada causando daños al sistema. Estas condiciones pueden ser cuando un contador llegue a cero un valor concreto o que el sistema esté en una hora y fecha correcta. Adware, esto lo que busca es mostrar publicidad no solicitada de forma intrusiva provocando molestias. Spyware, esto lo que busca es espiar lo que está haciendo el usuario para robar credenciales, poder acceder a información dentro de la computadora, etc. Malvertising, escondido dentro de publicidad online, busca puertas traseras y poder instalar un malware. Ransomware, en este caso lo que busca es cifrar la información de nuestro equipo o bien de servidores con el objeto de poder hacer un chantaje a una persona u organización para que pague de manera que le dé una clave con la que poder descifrar la información y recuperarla. Keylogger, en este caso también busca como el spyware robar información pero lo que hace es capturar lo que se está tecleando en el teclado, de tal manera que por ejemplo pueda sacar contraseñas, números de cuenta, etc. Stiller, busca robar información privada guardada en el equipo. Típicamente al ejecutarse comprueba los programas instalados en el equipo y si tienen contraseñas recordadas, por ejemplo en los navegadores web o en clientes de mensajería instantánea. Secuestrador de navegador, son programas que realizan cambios en la configuración del navegador web, por ejemplo algunos sitios cambian la página inicio del navegador por páginas web de publicidad o pornográficas, otros redireccionan los resultados de los buscadores hacia anuncios de pago o páginas de phishing bancario. Tenemos los wiper, estos programas lo que buscan es borrar toda la información del equipo. En este caso se busca destrucción total. Por otro lado tenemos cripto jacking. Esto lo que hace es secuestrar el ordenador del usuario para tener un proceso en segundo plano que el usuario no se dé cuenta, tanto en equipos como en servidores, de tal manera que se utilicen sus recursos de computación de forma distribuida para minar criptomonedas como por ejemplo bitcoin ganando dinero para el atacante. Y por otro lado tenemos el web skimming. El skimming tradicionalmente son un tipo de hardware que se instalaban en los cajeros automáticos para que si no te dabas cuenta al introducir la tarjeta de crédito lo que hiciese es leer los datos de dicha tarjeta. Pues en este caso es un malware que se despliega en pasarelas de pago para robar toda la información bancaria o poder redirigir pagos. Hasta aquí este vídeo de introducción a la ciberseguridad. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede al curso en OpenWebinars.